¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo reto. Esta vez es un reto del CAS. Es un reto que se llama Many Men CAS Challenge, que es de Moximer. Lo dejo escrito porque no sé pronunciar muy bien su nombre, pero bueno, es su perfil en X o Twitter o como lo queramos llamar. Y bueno, este reto tiene ya bastante tiempo y yo lo quería hacer desde hace muchísimo, muchísimo. Y hasta que por fin me decidí. Hace tiempo que grabé este vídeo, en verdad. Pero no lo había editado porque, bueno, sabemos que yo tardo la vida en editar la vida entera. O sea que, en fin. Pero bueno, por fin me decidí y va a ser un reto que no voy a publicar, digamos, cada semana. Ni nada así muy constante, lo admito, porque quiero que sea, o sea, lo quiero terminar. Es largo, es un reto largo, pero quiero terminarlo como según vaya viendo, o sea, con la calma, sin presión. Así que iremos haciéndolo. Y básicamente, ¿qué significa? Se llama, como dije, el Many Men CAS Challenge, o como sea que se pronuncie. Y se refiere a crear muchos hombres en los sims, muchos sims hombres, ¿vale? Según una etiqueta o, bueno, también lo podemos llamar un estereotipo o algo así, de que nos diga en el reto. Por ejemplo, el primer sim que había que crear, o bueno, yo creo que cualquiera puede elegir cuál crear primero, pero yo voy a ir en orden, es el Casanova, ¿vale? Entonces, este es Missing Casanova, que ya habremos visto la nariz extraña que le puse, y tal vez vaya a lo contrario con lo que consideramos un Casanova. Pero es que yo estoy intentando hacer a este personaje. Sí, este es Larry Laffer. Larry es el protagonista de una saga de juegos que se llama... Voy a intentar pronunciarlo como lo hace Google, porque a mí no me sale y es Leisure Suit Larry, o algo así. No me sale tampoco, pero bueno. Básicamente es este personajillo que es el típico señor no muy guapo, bajito, bueno, según el diseño, ¿vale? Del juego, hay unos que no es bajito. Que se viste así un poco antiguo, tal, muy de ropa poliéster, ¿no? Esa barata como la que tengo yo. Y es el típico que, bueno, él, por supuesto, ama a las mujeres y que se cree el mayor mujeriego del mundo y siempre está buscando en qué faldas meterse. Y bueno, digamos que no siempre le sale bien, pero el objetivo de los juegos es que le salga bien. ¿Por qué pasa? Larry pues no será lo más guapo del mundo, pero es un señor resolutivo. Y ahí es donde todo queda en manos del jugador o la jugadora, como es mi caso. Yo de Larry me he jugado tres juegos, creo que son ya más, no sé si ya hay como diez juegos. Me jugué el uno recientemente. El siete lo jugué de niña y luego ya de adulta. Que yo creo que estos juegos no están recomendados para niños, pero bueno, yo tenía el permiso de mis padres, no digo nada. Y jugué también uno que era el sobrino de Larry. Era el sobrino en la universidad. Bueno, bueno, ese no fue tan divertido. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hace interesante estos juegos de este señor? ¿Qué son juegos donde hay que pensar? Y eso caracterizaba mucho al estudio que creó estos juegos, que creo que se llama Sierra. Que todos sus juegos, incluso porque he jugado también otros que son de reyes y de castillos y tal, que son muy buenos. Te hacen pensar. Y son de escribir comandos, no es lo típico de hacer clic y ya está. No, no. Tú tienes que pensar como jugador cómo salir de la situación. Y bueno, yo como soy lentita, pues me podía tardar semanas, ¿no? Pero eso era lo que lo hacía tan entretenido, tan maravilloso. Yo empecé jugando el número siete, que ocurría en un crucero. Estos juegos, como digo, la mayoría son muy viejos. Lo que pasa es que los han remasterizado y los han vuelto a vender y tal. Entonces, el siete fue el primero que jugué. Y era lo que digo, había que pensar. Había que pensar. Era súper entretenido porque, ¿qué pasa? Larry, pues este personaje, digamos que se apodera de unos billetes para viajar en un crucero. Un crucero maravilloso. Él llega allí y resulta que están haciendo un concurso para que había que superar diferentes pruebas. Y el ganador iba a pasar creo que una semana con la capitana del barco, que por supuesto estaba buenísima y maravillosa. A ver, es un juego bastante, que podemos decir que es machista. Sí, en muchos aspectos, sí. Sí, tiene muchas cosas que a día de hoy, pero yo entiendo que de alguna manera a día de hoy no necesariamente caen bien. Creo que en su época tampoco, no necesariamente. Pero me parece que esa es un poco la intención del juego. Ojo, estamos viendo desde la perspectiva de un personaje que lo que va es, como este es un canal sobre todo de los Sims, a ñiquiñiquear, ¿vale? No se ve nada, no es un juego explícito, ¿vale? No. O bueno, los que yo he jugado, al menos. No sé, los más nuevos sí son más explícitos o algo así. Pero bueno, el hecho es que Larry, él tiene que superar esas pruebas y ganarse la semana con la capitana. ¿Qué pasa? Que él, pues no tiene esos talentos, ¿vale? Siempre pierde, le va fatal y tiene que ingeniárselas para ir recorriendo el barco, conociendo gente, a veces manipulando un poco, haciéndole favores a algunos para lograr que sea él el ganador de todas las pruebas. Hay una prueba de cocina, hay una prueba del mejor vestido, hay una prueba del que sea mejor ñiquiñiqueando. Hay diferentes pruebas, ¿vale? Él, por sí solo, no gana ninguna. Ya lo digo yo. Entonces, bueno, él tiene que buscarse la vida. Y no es fácil, no es fácil. Hay que ingeniárselas porque parece a veces como estos tipos de juegos de escape room que hay pistas por ahí y si no eres muy listo, no las pillas. Eso lo digo pensando en mí porque a mí me costó bastante. Pero bueno, cuando vi este reto del Many Men Cast Challenge y del primero que iba a ser el Casanova, yo solo pensé en Larry. Porque vamos, este señor, digo, más luz en el pobre no puede ser. Pero, oye, le ha ido bien. O sea, ha tenido como 10 juegos y en todos triunfa. O sea, ese, bueno, como digo, es el objetivo. Yo recomiendo mucho los juegos, a mí me gustan. Me gustan bastante los que he jugado. Como digo, he jugado tres nada más. Creo que empecé el segundo, pero no lo he terminado. Lo empecé hace mucho tiempo. Sí, sí. Y hay más recientes y tal. No sé cómo serán los más recientes y habrán bajado un poco, digamos, el tono, un poco la historia. No lo sé. Pero la verdad que los juegos de sierra, que son estos antiguos, que son yo creo que de los 80 o muy temprano, en los 90, que están remasterizados y tal, son en general muy buenos. No solamente los de Larry, sino todos los que tengan. Porque, como digo, te hace pensar. Y eso a mí me encanta. Me fascina. Es una maravilla. Si esté atascado a mil años allí, pues yo intentaré sacarlo. Pero bueno, mi idea aquí era hacer a Larry. No quería que quedara exactamente igual, porque tampoco tengo tantos presets ni tantos mods para modificarle la cara y que quede exacto como el personaje clásico. Pero bueno, quería que tuviera un airecito y cómo se haría Larry en los Sims. Y digo, madre mía, creo que esto es lo mejor que puedo hacer. Y la ropa, la ropa de poliéster. Digo, resalto que es de poliéster porque era como relevante para el juego, su ropa de poliéster. Este señor, pero vamos, que es un personaje muy gracioso. Y quería inaugurar esta sección con él porque es que, vamos, es un clásico. El amigo Larry. Entonces, bueno, yo recomiendo los juegos de sierra. Los de Larry los recomiendo con pinzas, por si hay alguna persona que, bueno, por la temática no le agrade demasiado. Si hay personas más sensibles a estos temas, pues mejor jugar otros juegos de sierra, que también te hacen pensar. Y son, digamos, de otros aspectos, ¿vale? Pero bueno, como digo, Larry, este, al menos el juego número 7, el de Love for Sale, era muy, muy entretenido. Es un juego que no te cansas nunca y más bien lo que tienes es que pensar. Y ver cómo rayos sacar adelante esto y ver que este señor se encuentre con la capitana por fin. Que al final la capitana, a mí de todas, no me parecía la chica más interesante. Había otras que eran, me parecía que encajaban más con Larry, no sé. O bueno, bueno, pensándolo bien, tal vez ninguna, porque Larry es un poco loser, pero bueno. En fin, pues este es mi querido Larry Laffer en versión sim. Como digo, voy a seguir haciendo este reto así de vez en cuando. Trataré de que no todos sean personajes de otros juegos, pero lo que se me vaya ocurriendo, ¿vale? Así que bueno, este es mi querido Larry, quien le interesa el juego o si alguien lo ha jugado, pues que me cuente a ver qué tal. En fin, lo dejamos por aquí, como siempre, gracias por acompañarme y nos vemos pronto en otro vídeo. Adiós.